Comunidad de KSY Noticias, espero que esté teniendo un excelente inicio de semana y haya disfrutado de su fin de semana. Yo estoy más que lista para darles el reporte completo del clima. Comencemos. A lo largo de esta jornada en el condado de San Diego nos espera una temperatura promedio de 76 grados Fahrenheit en Yulian, en Alpine 79 al igual que El Cajón una temperatura de 79, al norte de Oceanside 69 y al sur de San Diego y Chulavista oscilará entre los 71 y 72 grados Fahrenheit. Para las temperaturas de esta noche, un clima despejado en los desiertos y una temperatura de 70, 47 en las montañas, valle 56, la costa 57 y estará parcialmente despejado. Para las temperaturas de mañana alcanzará su punto máximo en los tres dígitos de 101 grados y un clima soleado en los desiertos, montaña 76, valle 79, la costa parcialmente nublado y una temperatura de 69 grados Fahrenheit. Para las temperaturas de mañana en el condado de San Diego será una temperatura promedio de 70 grados y parcialmente nublado, máximas de 71 entre la 1 y las 3 de la tarde comenzará a descender a partir de las 7 de la noche a 66 grados Fahrenheit. La humedad estará a 66%, veremos el amanecer a las 5 con 42 de la mañana y el atardecer a las 8 de la tarde. En el pronóstico extendido en el condado de San Diego podemos esperar nublado hasta el miércoles, sin embargo estará despejado a partir de la 1 de la tarde y días mayormente soleados a partir del jueves y hasta el domingo de este fin de semana. temperaturas por arriba de la media habitual y mínimas entre los 60 y 59 grados Fahrenheit. Y bueno, hasta aquí con la información del tiempo, muchas gracias por acompañarnos en este bonito día, nos vemos mañana con más información. Continuamos con KSY Noticias.